Un emprendedor, si invierte en algo que sea de publicidad, de promoción de marketing, tiene que hacer vídeos con un sentido. Por eso, como yo no soy un experto en ello, pues os traigo, como siempre, a un expertazo en hacer vídeos con estrategia poderosa detrás. Se llama Pepe Romera y es ingeniero por error. Fíjate que se pueden cometer errores. Yo a veces me he llevado del supermercado alguna cosa sin darme cuenta. Estudias una carrera por error, en fin. Claro, pero una carrera por error. Dice, hombre, muy listo no será. Pues listo como un conejo. Y dice que es que cuando él fue a elegir carrera, vio que ponía ingeniería técnica de telecomunicaciones, sonido e imagen. Y dijo, ahí va, imagen, lo mío. Esto es lo que me gusta a mí, lo del vídeo. Luego ya vio que en la carrera el vídeo casi ni se tocaba, así que nunca ejerció. Y lleva seis años dedicado a enseñar cómo usar el vídeo de forma estratégica desde su instituto de vídeo online. Pepe, buenas noches. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por invitarme. Juan Ramos, salido, Pablo. Oye, de verdad, la canción que me ha disfrutado para darme la bienvenida me ha ganado para siempre, jamás. Oye, oye, ¿qué pasó tú? Ibas a estudiar imagen, pasaste por la Facultad de Ciencias de la Información, no te gustó porque era un mamotreto extraño y dices, me voy a otra. Tropecé, tropecé y me caí dentro y de repente... No, no, a ver, es que la historia... Sí se puede estudiar una carrera por error, la historia es muy sencilla. A mí la nota no me llegaba para Comunicación Audiovisual, pero sí me llegaba para la Ingeniería Técnica y Telecom. Y yo vi un borrón, yo vi bla, 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 sonido e imagen. Y dije, esto es lo mío. Y como me gusta terminar lo que empiezo, pues eso, unos cuatro años más tarde terminaba la carrera y jamás he ejercido, afortunadamente. Oye, ¿qué diferencia hay entre el vídeo y el vídeo marketing? En una palabra, la estrategia. El vídeo podemos hacer todos. Todos tenemos ahora mismo encima de la mesa un teléfono que graba en 4K, como la canción, que graba con un estabilizador brutal, que es súper genial y fantástico. Eso lo podemos hacer todos. Podemos abrir un canal de YouTube sin sacar una mano del bolsillo. Pero si no tienes una estrategia que responda por ese vídeo, que consiga llegar a la patata, al corazón de tu cliente, ese vídeo no va a valer para nada. Yo tengo amigos que hacen vídeos alucinantes y me dicen, oye, bebé, es que este vídeo no me trae clientes. Y digo, callo, es que tu vídeo es un... Bueno, iba a decir una cosa, pero después voy a decir otra. Tu vídeo es una patata. Ya, entonces, ¿por qué un vídeo es más eficaz o más rentable, digamos, que otro? ¿Qué lo hace? Sí, la clave de la pasta, ¿no? Dices, ¿qué relación hay entre vídeo y dinero? Exacto, ¿qué relación hay entre vídeo y venta? ¿Qué relación hay entre vídeo y cliente? Porque no solo se trata de vender, se trata a veces simplemente de conectar a nivel emocional, que esto lo ha dicho muy bien Pablo en la introducción. Al final, el vídeo en este 2020, pues mira, mucha gente lo ha descubierto a la fuerza. El vídeo es mirar a la cara a tu cliente, es mirar a los ojos a esa persona que en otro momento y en otro lugar te está mirando a ti y conectar con él de persona a persona. Y te lo dice un tío de casi dos metros que lloró con un anuncio de una cierta marca de refrescos y en 30 segundos lo puso a llorar porque conectó emocionalmente conmigo. Yo llevo toda la vida llorando con el almendro, ¿eh? Y vuelve a casa. Y eso ya entra fuera de lo que es tu margen, de tu paisaje mental o visual, pero fíjate, también es que uno es muy viejo. Oye, dime, dime, dime. No, no, iba a decir que yo con el almendro también me emociono, pero claro, todos tenemos nuestros temas. Yo siempre digo que todos los canales son buenos. O sea, el audio te puede emocionar, un texto te puede conmover, pero el vídeo te pega un puñetazo y te deja seco en un momento sin que te des cuenta. Y eso, a nivel de estrategia, a nivel de marketing, eso es una pasada. Oye, Pepe, ¿cuál sería la idea? ¿Cuál sería la estrategia? O sea, ese emprendedor que se está preguntando, ¿y por dónde empiezo? Este hombre dice que hay estrategia, pero ¿esto cómo se hace? Pues, curiosamente, a alguien que estuviese empezando ahora mismo le diría, no pienses tanto en la estrategia y piensa en lo que la persona a la que tú te quieres acercar espera. No pienses en vender, piensa en conectar, piensa en ofrecer algo que haga la vida de esa persona un poquito mejor. Aunque sea mostrándole algo que no sabe, ayudándole a encontrar algo que necesita, haciéndole reír, haciéndole pensar, informándole cualquier cosa que haga que esa persona diga, oye, mira Pablo, qué majo, me ha dado aquí una pista, me ha dado un nugget aquí de vídeo, que me ha gustado muy bien, me ha gustado mucho, bueno, pues en un futuro ya podemos buscar esa conversión. Pero como inicio, eso me parece el mejor de los comienzos. Oye, ¿y dónde aprendemos? Pues yo estoy ya pensando cómo mejorar, por ejemplo, el Instagram del programa de la brújula, estoy tomando todo lo que estás diciendo. Yo quiero formarme como videomaker, es decir, esa estrategia, y como no puedo llamarte a ti por teléfono, ¿dónde se aprende eso? ¿En la facultad de imagen no? No, no. ¿En la teoría técnica no? Bueno, a ver, Juanra, tú me puedes llamar a mí cuando quieras. Ya, pero los oyentes que te están llamando, que están escuchando esto, no sé si fuera. Pablo no, pero tú bueno. Bueno, el teléfono de Pepe es el 629. No, pero sí, nosotros creamos el Instituto de Video Online, te lo puedes buscar así tal cual en Google y en Instagram, donde tú quieras, Instituto de Video Online. Nosotros lo creamos precisamente por cubrir esas necesidades que hay en la actualidad, pero de 2020, principio de 2021, en cara al vídeo. Porque, evidentemente, cualquiera, a ver, tenemos acceso a formaciones estupendas en facultades de comunicación y de audiovisuales, hay grados, hay EFPs, hay una maravilla formación, pero no hay nada que aglutine lo que nosotros consideramos que ahora mismo se está demandando. ¿Qué es lo que nosotros ofrecemos? De ahí lo que has comentado muy bien de la formación de videomakers que tenemos ahora mismo. Porque nos están pidiendo vídeo que venda. Pepe, Pepe Romera, muchísimas gracias. ¿Ya? ¿Ya se ha acabado esto? No sé. La radio es muy limitada. ¿Lo estamos pasando bien? ¿Verdad? Oye, pues te invito, ven cuando quieras hablar de vídeos a la radio, que es una cosa... Ahí estamos rompiendo paredes, ¿eh? Me encanta el vídeo, me encanta la radio y me encanta ir a vosotros, chicos. Yo encantado de volver. Gracias, querido, un abrazo. ¡No te vayas, Pepe! 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 ¡No te vayas!